Queremos felicidades y por ti este festival hoy, y por ti llega Larry Hernández. ¡Viva México! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Arriba México! ¡Variante! ¡Me llamo a corazón y a confiarlo! ¡Dice! ¡Pum! ¡Enferración! Para todos, para todos, con mucho cariño, en la grabación del señor Larry Hernández. ¡Buenas tardes! ¡Arriba México! ¡Variante! ¡Ciebra corazón! ¡Gracias! ¡Buenas tardes! 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 Y ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! No me vengas, ya sea que cura el hueso en la pan de la lavada. ¡Cierro! Cuando los llegue cortito, les traje una pasada, o le rafo de que traigo. ¡Cierro! Los trazos de la paniqueada, y ahora no va a quedar mal. ¡Y arriba México! ¡Cierro! ¡Cierro! ¡Arriba la América! ¡Arriba la chiva! ¡Cierro! ¡Cóbala, cobala! ¡Cóbala! ¡Cóbala! ¡Cóbala el ataque! ¡Alco los follacos! ¡Fierro! ¡Y arriba los rayados! ¡A la vieja fierro! ¡Pues, super! A ver, ahí gritan las mujeres ¡Las mañanitas, las mañanitas, las mañanitas para todos los mamacitos! ¡Por favor, compadre! ¡Fierro! ¡Muchas felicidades! ¡A todos los madrecitos hoy en su día! ¡Larga bien, la verdad! ¡Muchas gracias! ¡Y arriba México! ¡Y arriba los madrecitos! ¡Fierro! ¡Aleva la rosa! ¡Aleva la rosa! ¡Fierro! 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 Nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo Cantaron los únicos señores Con pascines y flores Este día voy a donar Hoy por ser el campeón de este Que venimos al campeón De parte de todos los mexicanos que estamos aquí presentes Porque estamos por una sola razón Cuando los franceses nos querían partir la madre Es la neta, es la neta Es que la verdad, güey, nosotros no teníamos rifle, no teníamos pistola Eran puros machetes, compadre Con puros machetes Al ejército más grande del mundo Lo devolvimos para atrás A Francia, ok? Por eso estamos todos presentes Así que hay que gritar recio Que viva México, compadre A la cuenta de tres A ver, a ver, a la cuenta de tres Que viva México, ok? Usted te va a gritar con nosotros, ok? Uno, dos, tres Viva México Cabrones La neta no se oyó, güey Otra vez, a la cuenta de tres otra vez Uno, dos, tres Viva México Viva México ¡Viva México! ¡Viva México! Larry, Larry es nuestro gran mariscal de este año Y también le queremos dar el... Especialmente hecho por Héctor Castilla que se le encargó para ti Larry Yo voto esta noche Quiero decirles Quiero decirles a todos Larry Calderón Voten por mí para la alcaldía A la alcaldía de la música No, muchísimas gracias de corazón ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Muchísimas gracias de corazón a todos Gracias señor por este Gran reconocimiento, muchísimas gracias Muchísimas gracias a ustedes Ahora aplauso, Fierro, cabrón Y arriba Puebla Y esto es de todos ustedes De todos ustedes que les gusta mi música Ando buscando mi carita de ángel Desde que llegué, ¿dónde anda mi carita de ángel? Levanten la mano, ¿dónde anda? Ahora, ahora compañeros ¡Arriba Tres y Tres! Eso, gracias, gracias Ahora un beso Gracias Gracias Me hacías el amor, me llamabas Mi cuerpo entero de placer Mi cuerpo era un fuego Cuando mi piel me besabas Mi cuerpo en cada rincón Me decías cosas, casitas de amor Me hacías el precio de tu corazón Carita de ángel, mi ángel de amor Mi carita de ángel ¡Ladies raves! ¡Vamos, marido! Estoy enamorada Creo que te vemos todo bien Estoy enamorado De lo que no puedo pensar Totalmente ilusionado En el paso pensamos que No me voy a soltarte ¡Ladies raves! Estoy enamorado De lo que no puedo pensar Totalmente ilusionado Me da paso pensándote No voy a soltarte ¡Ladies raves! ¡Ladies raves! ¡Ladies raves! ¡Vamos! ¡Qué bueno tenerte aquí en este 5 de mayo! Bueno, celebración del 5 de mayo del 150 aniversario Y me gustó eso que dijiste hace rato con lo de la batalla de Puebla Porque mucha gente no lo sabe, nacido acá Sí, fíjate que muchos disfrutamos la carne asada, la fiesta Pero no sabemos realmente qué pasó en 1862 Yo pienso que es importante saber cómo un pueblo se unió para rechazar al mayor Oye lo mal que estoy diciendo, al mayor ejército del mundo, el más grande Entonces hubo muchos muertos, duró más de un día esa guerra Pero nadie sabe eso mucho No, el 5 de mayo decimos la batalla de Puebla y vola para dentro de los Tecates Pero hay que saber bien lo que hay detrás de ellos Ya son 150 años Donde imagínate que si no hubiera estado Ignacio Zaragoza Ignacio, claro Ok, si no hubiera estado ahí, ¿qué hubiera pasado a nosotros? Según porque Benito Juárez debía una deuda Por ahí se metieron por Veracruz Ay, yo te sé toda la historia, compañero Entonces hay que saber bien y hay que saber bien qué estamos festejando Estamos festejando que somos libres Gracias a la primera batalla que ganó México Esa es la única y la que ganó para obviamente que no se invadiera Y no, a lo mejor fuéramos güerito ahorita O como fuéramos de otro color Pero lo importante es que son Hablando francés A lo mejor francés con español Pero lo más importante es que estamos celebrando esto Y que estamos con vida, pues celebrando el 5 de mayo 5 de mayo, muy bien Cuéntame tu fascinación acerca de los carros No, pues sí me gustan mucho y sigo, 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 sigo yo Ahorita por ahí están arreglando uno de los carros que para el show de Dow No quedó bien, ya me lo arreglaron bien Ya le pusieron unos detalles que les hacía falta Entonces me gusta ser muy detallista con lo que tengo Entonces vamos a ver ahora que regresamos a Los Ángeles cómo la dejaron La última vez te vi con Yelena Solano ahí comiendo tacos Ah, sí, no, con Jessica Maldonado Ah, Jessica Maldonado Sí, la llevé a comer taco allá, ahí en los Ángeles Siempre a Yelena Solano también me la voy a llevar a comer los tacos aquí Sí, sí, están los tacos, oye, no le invité a ese desierto, ¿verdad? Muy bien, sí, muy bien Qué bueno, y cuéntame, proyectos futuros Bueno, estoy grabando mi reality que se llama La Rimanía Que se estrena en septiembre por Mundos Mi nuevo disco que se llama, bueno, mi nuevo sencillo El nuevo disco que viene en Puerta Mi nuevo sencillo se llama Gente VIP Entonces por ahí busquélo en iTunes en todos los formatos digitales Wow, qué bien, estás muy activo en estos días, muy activo Ando todo lo que da, viejo ¿Cuándo vienes otra vez a New York? Bueno, vamos a quedar aquí grabando cuatro días el reality Vamos a estar haciendo diferentes cosas en toda la ciudad Entonces pronto voy a volver, pronto voy a volver Porque me encanta Sí, me di cuenta que hoy en la noche también vas a estar en Laboon, ¿no? Con Don Pedro Claro, vamos a estar en Laboon ahí a toda la raza que se necesita Y vamos a estar disfrutando Ya si veníamos para acá a echar la vuelta completa, ¿no? Sí, ¿ya te has presentado en Laboon? Ya hace como un año, año y medio y por ahí Ah, muy bien, muy bien Bueno, no nos dejes de visitar acá Gracias, compadre Y esto es New York México TV Toda la gente aquí te ve por internet Estamos aquí atentos con tus éxitos que tienes realmente Y más por lo de tus carros Felicidades, felicidades Gracias a todos Eres fanático de los carros Y arriba Nueva York Y arriba los carros Y ahora mi compa Fierro la verga ¡Fierro la verga!